¡Ahhh! 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 Toda la vida de mi vida, mi vida está desatando Se me ome con su técnico, yo me voy a presentar Ni no te hagas un nembra con el sasinito Ustedes que ya me conocen, te digo que soy particular En la música, por favor, una que a mí me puede hablar Ahora tengo muy paipena con mi música, topical Hacaren a su pareja y comiencen a bailar Si sabes de preguntando, vos te canto en español En que me guste el pecho y tu mamas tan sasuna mejor Canta un canto, canto y de lente, con pancrena y la wanko La lengua llena, cuncia y un poco de respetón No me contaron que te encuentres, en América o Japón La música es una sola y tiene el mismo sabor En que me guste el pecho y tu mamas tan sasuna mejor En el castelo y la wagen En que me guste el pecho y su palacio En el hook y tu mamas tan sasuna mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!